Si se la sabe, ayer vamos a cantar, y dice Cuando vas a volver a... Eso, qué bonito, no vayas a cambiar Ahí va, y ese grito Amor, amor, amor Ahora que comparen que nos estamos solicitando con gusto, muchas gracias Gracias por llamar el mejor No saluda nada de ti Muy amarrada, esperada Para no poder sonreír Nadie me llena de amor Ahora que no estás aquí Son más grandes mis dolores Puedo ser vivir sin ti Y ahora todos cantando A la segunda pasada No vayas a cambiar Hoy he vuelto a entender que Te amo, bebé Yo también Lo siento aquí en mi pecho Casado vacío Sin sentir Tu poder Te amo, bebé Te amo, bebé Cuya amarrada, esperada Para poder sonreír Nadie me llena de amor Ahora que no estás aquí Son más grandes mis dolores Puedo ser vivir sin ti Y cómo canta la gente del pueblo No vayas a cambiar No vayas a cambiar No vayas a cambiar Si no cantamos fuerte ya nos vamos, eh Oye, para no entender que Te amo, bebé Lo siento aquí en mi pecho Casado vacío Sin sentir Tu cuerpo Te amo, bebé Allá para Aurelia Hernández ¡Fuuh! 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 ¡Saludos, Aurelia! Para los corazones Adoloridos ¡Pues no se haggiado! No vayas a cambiar Música No puedo comprender qué pasa entre los dos y tanto es el niño Si salgo junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Si tú te luzes, te prenderé mi amor, no me olvido Si de esto te ofendí, yo quiero tu perdón, yo quiero tu rencor ¿Qué es lo que pasa entre los dos y tanto es el amor, no me olvido Que cada día me olvido, son por acá, su amor es amor Amor, amor Te amo, bebé No puedo comprender qué pasa entre los dos y tanto es el niño Si salgo junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Si salgo junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Si de esto te ofendí, yo quiero tu perdón, yo quiero tu rencor Todo el mundo cantando duro, bonito y fuerte ¿Qué es lo que pasa entre los dos y tanto es el niño Si salgo junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Si salgo junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Si salgo junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Si salgo junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Si salgo junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Por eso es que abusas, si no eres amable Yo te quiero abandonar, y siempre he dejado todo Pero me estás fascinando eso, siempre está tu modo He llegado al límite, y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame Y todos cantando, pues escucha bonito He llegado al límite, y no hay de voz Si me quieres, pues no tardes Un poquito más recién He llegado al límite, no doy paso ¿Sabes? ¿Estás viendo? Pues no tardes ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Adiós, hermanas! Un placer a ver les traigo nuestra música Directamente de San José Rica para todos ustedes Muchas gracias por habernos acompañado Gracias por seguirnos en las raras sociales Canal de YouTube y Fanpage Nelson Cancela Renderbaile Y toda nuestra música en todas las plataformas digitales Ahí les entregamos mucho todo Que Dios les bendiga Esto rato volvemos a ver muy, pero muy pronto Con el amable permiso de ustedes Ya nos vamos, ya nos vimos, ya nos veremos ¡Gracias! Nelson Cancela, gracias ¡Gracias! He llegado al límite Y no he de búscate Si me quieres libertad Pues no tardes, búscame ¡Vamos, mamá, papá, me dice! He llegado ¡Gracias! 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 Y rum, rum, rum ¡ starts! ¡Ve! ¡Ve! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, os he llamado! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Fuera! Le volando a una vieja le dice na-charola pero cuando va al baile Las luces suben solas, como una viabueleta Laquitas de tacones, que subo una gordita Pegamos de raspones Y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi troquita Rumba justo la ver una borrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Y el aceite pasa pa' la carita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Rumba justo la ver una borrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Y el aceite pasa pa' la carita Oye mi troca vieja, pisando una corona Si ustedes ven un yoque, yo veo una moja lona Como la ven ahumando Derrumba los ojetes, pero si la calamos Yo le hago un bocate Y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi troquita Rumba justo la ver una borrita Rumba, y rum, no se raja mi troquita Y el aceite pasa pa' la carita Rumba, y rum, no se raja mi troquita Rumba justo la ver una borrita Rumba, y rum, y rum, no se raja mi troquita Y el aceite pasa pa' la carita Dos, tres De tal que ver el sangre El mundo se bajaba De tal que ver el sangre